¿Cuánto daría para poder? Olvidarme de lo que siento, olvidarme de ti un momento, pero no puedo ¿Cuánto daría por regresar el tiempo hasta aquel momento? ¿O te fuiste en los calles sin mirar atrás? ¿Por qué me imaginé con eso? No sé por qué nunca pensé que no eras mía ¿Por qué me imaginé con lo nuestro? No sé que olvidaste tan fácil de mí, de mí Y se me olvidó olvidarte como yo Me quedé aferrado aquí, me quedé en un sueño a vivir por ti Y se me olvidó que tú no eras mía Quise con las manos tocar el cielo y no pude llegar ¿Cuánto daría para poder? Olvidarme de lo que siento, olvidarme de ti un momento, pero no puedo ¿Cuánto daría por regresar el tiempo hasta aquel momento? ¿O te fuiste el tiempo sin mirar atrás? ¿Por qué me imaginé que lo nuestro no pudo ser? ¿Por qué nunca pensé que no eras mía? ¿Por qué me imaginé que lo nuestro no pudo ser? Me olvidaste tan fácil de mí, de mí Y se me olvidó olvidarte como tú a mí Me quedé aferrado aquí, me quedé en un sueño a vivir por ti Y se me olvidó que tú no eras mía Quise con las manos tocar el cielo y no pude llegar Música Gracias por ver el video